La ley de uso de suelos urbanos Escuchemos a Gabriela Niño de Guzmán, alcaldesa interina, en el momento en que daba luz verde a esta norma. No nos olvidaremos que antes el USPA manchaba las zonas y eso indudablemente no solamente restringía la posibilidad de agilizar los trámites, sino que habían pues gruesos errores en la interpretación. Por lo tanto ahora ya estamos, y con la tecnología que tenemos, estamos estableciendo parámetros de uso de suelo muchísimo más asertivos. Los profesionales que trabajan con este documento podrán recabarlo a partir de la siguiente semana en la subalcaldía. Roberto Quispe y un mensaje muy importante y lleno de fe. Gracias y la tarrecta final en la construcción de la estación policial integral en Chasquipampa está ubicada en la calle 51. Aquí estarán los servicios descentralizados de la policía. Escuchemos a José Luis Ramallo, director de Seguridad Ciudadana. Es una de las infraestructuras más grandes que el gobierno municipal ha construido para destinar al servicio de la población. También para el funcionamiento, como dice la Ley de Seguridad Ciudadana ahora, de un juzgado contravencional y del Ministerio Público. Al mismo tiempo las unidades de patrullas, la Brigada de Protección a la Familia, Conciliación Ciudadana, la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen. Se prevé entregar esta obra el mes de noviembre. En la infraestructura se están invirtiendo 3.400.000 bolivianos y en el equipamiento un millón más. Cambiamos, se viene la décimo segunda versión de la Bienal de Arquitectura. Destacados arquitectos nacionales y extranjeros llegarán hasta La Paz para compartir sus conocimientos en cuanto a nuevas técnicas y tendencias. Escuchemos a Zulema Montaño, ella es presidenta del Colegio de Arquitectos de La Paz. Vamos a contar con conferencias magistrales dictadas por arquitectos que vienen de Colombia, Ecuador, el Perú. Paralelamente a las conferencias magistrales vamos a desarrollar talleres. Uno de ellos es arquitectura en tierra, el segundo es vivienda ecológica y el workshop tiene que ver con lo que es arquitectura en tierra. La cita es del 31 de octubre al 4 de noviembre en el Círculo de Oficiales del Ejército. Mañana nos reencontramos. Permiso. Te esperamos en lanuevalapaz.bo.